¿Qué cosa? ¿Que Argentina se paseó con Italia en la finalísima? ¿Que apenas y sudaron para ganar, para meterles tres goles? ¿Que Messi parecía que estaba jugando como en sus buenas épocas en el Barcelona? ¿Cómo es eso? Debe tratarse de un error. A mí Mbappé me dijo que están mucho más avanzadas las selecciones de Allianz comparación aquí, pero... Con todas tus imperfecciones logrará lo que quiera. Te lo juro por Dieguito Maradona. ¿Has pensado cómo se sentiría tener todo el poder, la información en la palma de tu mano? Pues con OneFootball es posible. ¿Cómo, cómo? OneFootball. Y es que si lo tuyo es seguir la información de tus equipos y ligas favoritas, para que la aplicación te avise incluso cuando pase algo importante y no te pierdas de nada, lo único que tienes que hacer es bajarte OneFootball. Es totalmente gratis y nuestro link de descarga gratuito está abajo en la primera línea de la descripción. Puedes tenerlo tanto en dispositivos Android como en iOS. El campeón de la Eurocopa ha sido vapuleado por el humilde campeón de la Copa América, por la escaloneta, por el equipo del Fideo Di María que ya algunos lo daban por retirado, por el equipo de Messi que ya decían que únicamente estaba para arrastrarse por los campos, que estaba estafando en Francia. ¡Qué curioso! Y es que ¿cómo ha cambiado el mundo, no? En el pasado siempre decíamos, Messi sus buenos partidos los juega en el Barça. Cuando se va a la selección argentina, como que va por cumplir. Ahora está todo al revés, parece que Messi juega en el PSG por cumplir, únicamente para cobrar su buena millonada cada mes, y cuando llega a la selección, ahí es cuando se emplea al 100%. Ahí es cuando lo da todo y ahí es como juega, como cuando solía jugar en el Barça. Ahí sí se motiva. ¿Cómo cambia el mundo? Y en todo este cambio, pues, las palabras de Mbappé quedaron bastante tocadas y golpeadas, porque si el fútbol de las selecciones europeas, de sus super eliminatorias, que son mucho más difíciles que aquí, están tan por encima, pues Italia debió ganarle fácilmente a Argentina. Ya, también no vamos a ser tan ventajistas, ya que vamos a pararlo un poquito. Que sí, que Italia venía con problemas, que se acaban de quedar fuera del Mundial, que unos cuantos jugadores de la delantera titulares no estuvieron, pero aún así, la imagen que dejaron en la primera final entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa, creo que deja muy mal parado Europa. Que luego dicen, no, es que Italia se estaba guardando para la Nations League. ¿La qué? Bueno, todos saben que la Nations League fue creada únicamente para que los amistosos de toda la vida en Europa tengan un poquito más de jugo, un poquito más de sazón, para que no sean tan aburridos. Fuera de eso, sigue siendo una competición bastante menor en comparación a la Eurocopa o a la Copa América, y a esta primera e histórica finalísima entre Europa y América que, ojo. Es el primer paso de un futuro lleno de enfrentamientos entre ambos. Recuerdan que se va a jugar también la Copa Euroamericana, donde equipos europeos y equipos de Sudamérica se enfrentarán entre sí. Ya está este plan puesto sobre la mesa, quieren que cada vez los europeos y los sudamericanos empiecen a congeniar más entre sí, a jugar más, que no estemos tan separados. Y esta primera final entre Europa y Sudamérica tiene todo ese mensaje detrás. Es la primera de muchos partidos que se vendrán en el futuro. Y es un mensaje muy poderoso que Argentina haya ganado la primera final. Sobre todo por la manera como lo hicieron, dominando, demostrando superioridad, enseñando al mundo que no somos un continente de salvajes que no saben patear a la pelota. Bueno, solo un poquito. Pero que a nivel de selecciones también podemos competir y nuestros equipos nacionales están más que preparados para enfrentar muchos retos como este. Y el destino quiso que todo esto caiga justo después de las palabras de Mbappé. Que no sé si lo habrá hecho con esa intención o no, personalmente creo que no, pero sonaron como un claro desprecio para lo que es el fútbol sudamericano, especialmente en nivel selecciones, en esa ya eterna comparación que siempre se hace en nuestras eliminatorias. Obviamente las de aquí son más difíciles. Eso no está en discusión. Pero el hecho de que la escaloneta de Messi, de Di María, de Lautaro Martínez, de Giolo Celso, del Diu Martínez, haya derrotado a Italia de esta manera, donde, ojo, el partido se jugó en Europa. Italia era básicamente local, que sí, el partido se jugó en Inglaterra, pero Argentina tuvo que viajar hasta Europa para jugar. Italia es un equipo europeo. Se podría decir que ellos fueron los locales y aún así no pudieron ganar, pero el problema no es que Italia haya perdido, el problema para ellos es la manera como perdieron. No se sintió en ningún momento que Argentina siquiera tuviera que meter cuarta o quinta velocidad para ganar el partido. Lo que se pensaba que sería un encuentro, un duelo de poder a poder, entre los dos máximos campeones de cada continente, terminó siendo un paseíto para Messi y sus amigos. Y sí, a esta selección sí la podemos llamar Messi y sus amigos, pero no de manera despectiva, sino de buena manera. Se nota que Messi está más cómodo que nunca en la selección de su país. La gente lo quiere, el entrenador lo quiere, sus compañeros lo idolatran, y él se siente como pez en el agua. Tiene la misma cara que yo le veía cuando jugaba en el Barcelona en sus buenos tiempos. Ahora esa cara la tiene la selección argentina, en el PSG, club minúsculo, que a nadie le importa. Ahí solamente va para poner su firma, pasar tarjeta, jugar cuatro partidos, y se acabó. Si gana, gana, si pierde, pierde, si marca goles bien por él, y si no, poco le interesa. Al menos esa es la imagen que a mí me está dando Messi. Yo no lo veo para nada motivado ni con jugar en el PSG, ni con ganar títulos con el PSG, como que él ya ganó todo en su carrera, lo único que le falta es el Mundial. Por eso es que todo el mundo lo ve, que le da todo a la selección, 150%, porque Messi sabe que este va a ser su último Mundial. Sabe que o lo gana este año, o no lo va a ganar nunca. Así que hasta cierto punto yo lo entiendo. Y el PSG, bueno. Sentirán que están tirando su dinero a la basura, porque yo a Messi lo veo cero motivado con jugar ahí, pero ellos decidieron gastar su dinero así. Así como también lo tiraron a la basura contratando a Neymar, y ahora reteniendo a Mbappé por una cantidad de dinero escandalosa. Es la plata de los jeques, ellos verán qué hacen con eso. Pero en el caso de Messi creo que sus prioridades están bastante marcadas. Es como que él espera todo el año para poder ir a jugar con la selección argentina. Y no es que a Messi le haya gustado ir a jugar con Argentina recién ahora. Messi siempre dijo que a él siempre le hizo ilusión jugar con su selección. Incluso cuando los hinchas lo trataban mal, cuando le insultaban, cuando le decían que era un pecho frío, que caminaba la cancha, que por culpa de él habían perdido las tres finales seguidas, que no es un capitán de verdad, que no es Maradona. A Messi eso yo creo que sí le afectaba y le afectaba bastante. Ahora la gente lo quiere mucho, sus hinchas lo quieren porque le ganaron la final a Brasil en su casa. Si no lo hubieran hecho probablemente no lo querrían tanto. Ahora Argentina vive por y para Messi. Lo tratan como un rockstar. Lo quieren como lo que es. Como siempre debió haber sido. Por eso la felicidad que él siente ahora en su etapa con la selección es algo que nunca antes habíamos visto. Y Scaloni ha logrado construir no una selección ni un grupo, sino casi una familia de jugadores. Donde todo el mundo se quiere mucho entre sí, siempre y cuando, claro, los resultados estén a favor. Con el viento a favor todo es mucho más sencillo. Por eso en su momento yo dije que para mí, si hay un gran candidato sudamericano para llegar a la final del mundial e intentar ganar, no digo que lo vayan a ganar, para mí sería Argentina. Y no lo digo ahora, ya lo había dicho hace mucho tiempo. Los veo por encima de Brasil incluso. Como que todo el mundo ahí quiere esforzarse para darle su mundial a Messi. Todo el mundo quiere hacer todo lo posible y más para cerrar con broche de oro la etapa de Messi en la selección. Y eso es algo invaluable al momento de armar un equipo. Por eso a veces da la sensación que Argentina sin siquiera hacer partidos brillantes puede vapulear a sus rivales, puede ganar así sea 1-0 sufriendo, aguantando. Eso es algo que la selección no había tenido hace muchísimos años. Y ahora lo han desarrollado. ¿Gracias a qué? ¿A que los resultados se dieron a favor? ¿A que ganaron la Copa América en Brasil? Y a que la gente empezó a apreciar a Messi. Y cuando Messi se siente apreciado y querido, pues juega como lo que siempre ha sido durante casi toda su carrera. El mejor futbolista del mundo. Ya no lo hace tan seguido, eso también es verdad, pero es también por la edad que tiene. A Messi si tú lo quieres, él te va a devolver buen juego, buenos goles, todo lo que tú necesites. Él siempre se ha manejado así. Desde que estaba en el Barça cuando tenía 20 años, hasta ahora que tiene 34. La manera en la que Argentina supera a Italia en la final, yo creo que es simplemente una consecuencia, primero del buen momento que venía pasando la selección anímicamente. Y en cuanto a fútbol, porque es un equipo que escalón y ha sabido armar de una manera en la que no dependen de un solo esquema y de un solo sistema para ganar los partidos. La Argentina puede salir a ser dominante como lo fue en muchos momentos de esta final, como también sabe salir a aguantar, a poner un poquito el autobús, jugar de contra, pero no tanto, obviamente, esa no es su seña de identidad. Saben jugar a lo que el partido te requiere, muy parecido a aquella selección argentina de los años 80. No juegan de la misma manera, pero se siente ese mismo espíritu de grupo. Y tú lo notas cuando ves en un equipo que todos los jugadores van de cara hacia el piso para recuperar el balón, incluso, imagínate que tú juegas en la selección argentina y ves a Messi, que es el mejor futbolista de todos, que está retrocediendo para recuperar, para presionar, esforzándose porque el equipo no pierda la pelota, ¿cómo no lo vas a hacer tú también? ¿Cómo no te vas a motivar tú también? Obviamente también lo harás. Si ves que tu capitán está dándolo todo a sus 34 años y siendo el jugador más habilidoso del planeta, tú lo haces el doble. Messi es un buen líder, pero futbolístico. Ese es el espíritu de la selección argentina actual. Es el espíritu de nuestra mayor arma sudamericana para intentar ganar el mundial. Y es el espíritu de una generación que quiere darle la despedida por todo lo alto al mejor jugador de nuestros tiempos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!